Buenas tardes, buenas noches por ahí por algunos. Vamos a hacerlo rápido. Planisys es una compañía, somos los técnicos, somos los que estamos abajo de todo lo que ustedes publican. Y yo venía escuchando que todo el día estuvieron hablando de números, de la plata que se puede vender online, de la publicidad, del programatic, de los usuarios, y todo ese tipo de cosas. Para poder aprovechar todo ese tipo de cosas hay que pensar en la estrategia de cómo estar online, siempre. 24 por 7, 365 días del año, pase lo que pase. A eso nos dedicamos. Les cuento un poco de qué se trata Planisys. Somos una compañía de cloud, hacemos la nube, trabajamos abajo, alguien la tiene que armar, lamentablemente la nube interna no se arma sola, como las nubes de verdad. Estamos estratégicamente ubicados en Buenos Aires, Miami, California y Holanda. Desde esos lugares repartimos y tratamos de que todo llegue a todos los lugares de la mejor manera posible. Nos focalizamos en cuatro áreas de las que todos casi hablaron. Temas de data mining, temas de nube, temas de email. Pero en este caso en particular les quiero hablar de CDN, que es la entrega y la distribución del contenido que ustedes hacen. No los quiero aburrir con números que ya vieron un montón, pero básicamente el resumen y la conclusión de todos los números es que todos estamos muy conectados, el mobile no hay duda que no para de crecer, nadie tiene paciencia para esperar absolutamente nada, todos queremos que todo sea ya. Y en el mundo online eso cada vez es más importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto ocurra y no nos peleemos todo el tiempo con la gente de tecnología y no nos digan hace falta inversión, hay que crecer, no llegamos, tarde, publiqué la nota, no se ve, etc. ¿Cómo atacamos este desafío? Este desafío nosotros proponemos resolverlo de una manera bastante sencilla, que es con una tecnología que se llama CDN, que probablemente muchos ya la conozcan, de hecho recién estuvieron charlando de eso. La CDN, las siglas indican que es Content Delivery Network, en inglés, que es Red de Distribución de Contenido, que es básicamente la entrega de contenidos de diferentes puntos de internet ubicados estratégicamente en muchos data centers. Vamos a tratar de poner los ejemplos para que sea más claro, por ahí es medio técnico. El modelo tradicional, muchas redacciones tienen en su mismo edificio un data center, en una compañía, en una telco local, tienen alojados todos sus equipos, o en algún proveedor de servicios de nube o de hosting, y todo el tráfico va directamente a sus servidores. La CDN lo que propone es pararse adelante de sus servidores, recibir todo el tráfico en lugar de que lo reciban ustedes, sin que el cliente tenga que hacer absolutamente nada, y entregarlo de forma distribuida y de manera inteligente, desde el lugar más cercano y mejor conectado, desde donde el usuario está accediendo a su sitio. Hay tres ventajas principales en las que nosotros queremos hacer foco ahora. La primera es la velocidad en la implementación que tiene este tipo de servicios. Es un servicio que se da en la nube, sistemas no tiene que desarrollar, instalar, modificar, y cambiar absolutamente nada en lo que ya está corriendo, por lo que el servicio está disponible en minutos. Casi todos los servicios de CDN funcionan así. Trae muchos beneficios económicos, principalmente porque reduce el consumo de recursos internos, de infraestructura, de servidores, de desarrollo, de programadores, y al mismo tiempo les multiplica por mil o por diez mil la capacidad de recibir visitas y usuarios. El servicio se paga por uso, por lo tanto no requiere un contrato fijo, acuerdo con alguna telco. O sea, se pone, se prueba, se mide y se ven los beneficios. Por lo tanto, esto redunda en más impresiones, en más banners, en más ventas, etc. Y para mí, a mi gusto, la más importante de todas, que es la alta disponibilidad. La alta disponibilidad es que este servicio inmediatamente, en el momento que se activa, no hace falta que haga nada, empieza a almacenar la memoria de todo el contenido que tiene en sus sitios. Entonces, ante alguna falla que haya en su infraestructura, en Latinoamérica saben que se corta la luz, hay problemas, ese tipo de cosas, o alguien hace un mantenimiento, hay un hackeo, cosas que típicamente pasan, seguramente alguno de ustedes lo habrá sufrido, la CDN les provee alta disponibilidad, con lo cual les garantiza que el contenido siempre se va a mostrar, no importa si la infraestructura que está atrás está viva o no. Y estos ejemplos, esto que les contaba ahora, se los voy a mostrar con dos ejemplos claros. Un medio, un medio grande, tiene su infraestructura, originalmente tenía 20 servidores dedicados, estaba alojado en un data center local, contrataba un ancho de banda fijo, como le compraban a las telcos, y necesitaba reducir su costo y tenía un techo fijo de consumo. Implementó el servicio de CDN, redujo de 20 servidores a 4, porque la CDN empezó a entregar más. Su capacidad aumentó a 10 gigas desde 200 megas, eso es casi, más de 20 veces más. Paga por el consumo, no tiene un contrato fijo, que sí o sí tiene que pagar, aunque no lo use. Y descubrió algo muy importante, que es que empezó a recibir visitas que antes no tenía, y que el medio no sabía que no lo tenía, porque tenía cuellos de botella para acceder al servicio y no podía entregar. El cliente, con una inversión anual de 12.000 dólares, generó un ahorro del 69% en su presupuesto de infraestructura, ahorró 132.000 dólares, duplicó su audiencia, multiplicó 50 veces su tráfico, y aumentó su uptime a 99,995, así es como medimos los técnicos el tiempo, eso quiere decir que la probabilidad es que esté caído a razón de unas 4 horas por año, lo cual ya casi no existe. El otro caso es otro sitio editorial que tenía su infraestructura, y mejor dicho, tiene, proveedores de hosting compartidos como Rackspace, Amazon o SoftLayer, y este caso es particular porque se dio a pocos días de empezar el Mundial 2014 de fútbol, ellos sacaron el sitio, estaban muy contentos, entusiasmados con el evento del Mundial, y se dieron cuenta que a muy pocos días el tráfico no paraba de crecer, y empezaron a tener blackouts, caídas en el sitio. Ellos, la estructura que tenían eran 4 servidores, un balanceador que distribuía la carga entre lo que tenían contratado, estaban confiados en que como lo que habían contratado y la famosa nube de los recursos flexibles y sin limitaciones y todo eso lo iba a soportar, pero se dieron cuenta que la flexibilidad también le generaba incertidumbre en la factura, entonces era un taxi, cuanto más tráfico tenían, más gastaban. Como estaban a muy poco tiempo, nos llamaron, nos dijeron, mirá, tenemos que resolver esto, se nos está cayendo, cada caída hace que la gente no vuelva. En dos horas se implementó el servicio de CDN, desaparecieron los blackouts, las caídas, siguió teniendo el sitio online, aunque tenía algunos problemas internos, pero la audiencia no se enteró nunca de que esa problemática existía, aumentó la concurrencia de usuarios a 50.000 usuarios de 15.000 que tenía antes y mantuvo la infraestructura original, no tuvo que hacer ningún cambio, no salió a contratar, a cambiar, a desarrollar, no tuvo que hacer más nada. Esa era la alternativa que tenía el cliente, digamos, que lo que tenía que hacer era por lo menos duplicar lo que ya tenía contratado. El resumen es que logró triplicar, en lugar de triplicar su presupuesto, solo lo incrementó un 18%, descubrió que la demanda era un 40% mayor de lo esperado, comenzó a atender audiencia que antes no podía y algo también para mí muy importante, congeló su costo mensual y ganó previsibilidad en el gasto. Desaparecieron las sorpresas y aumentó la audiencia. Como ven, hay varios beneficios que este tipo de servicios le trae a los sitios editoriales. De los primeros tres ya hablamos antes. Los otros son la fidelidad de los clientes. Claramente, hoy la persona de Google les contaba que cuando alguien accede a un sitio y el sitio está lento, se va otro. O sea, no hay paciencia, con lo cual la velocidad es crítica. Es muy importante mejorar la seguridad cada vez hay más ataques y más problemática. Lo que hablaban antes de la visibilidad del contenido, al estar el contenido distribuido en múltiples redes y contar con nuevas tecnologías, mejora el SEO, la optimización para los robotitos de los buscadores. Y en nuestro caso en particular, también trabajamos en lo que tiene que ver con seguridad para prevenir ataques de DOS, que es cuando tiran abajo un sitio. Trabajamos con el medio en la personalización de las reglas de todo esto. Y la conclusión y la diferencia de este tipo de servicios en la forma en que nosotros lo damos es que controlamos todas las capas del servicio desde la infraestructura, en el working, en el data center, y trabajamos con el cliente. Es muy importante que en el momento que analicen este tipo de cosas, el precio sea claro, que los que lo atiendan del otro lado no sean robots, máquinas, sistemas automáticos, que haya gente, que esto sea flexible, que la tecnología se actualice permanentemente y que les garantice un nivel de servicio mínimo. Con lo cual, la conclusión de esto es que este tipo de servicios les permite aumentar las ventas, garantizar la disponibilidad de contenido, y algo súper importante, que es reducir el gasto en infraestructura. Así que, muchas gracias. Espero se haya podido entender.